¿Cómo va a ingresar el mercado de la Marta de Roldós? Regrupamos un antiguo canal que lo convertimos en un ducto cajón y sobre ello estamos construyendo cuatro canchas, de manera que son importantes obras para este sector de la Marta de Roldós. ¿Cuál sería la inauguración de estas obras? Para finales de febrero, primeros días de marzo estarán inauguradas tanto las canchas como el mercado municipal.